que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos todos a lo que es mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos frecuentemente de lo que es principalmente juegos nft de airdrops y de proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes los investigamos y se los traemos acá a toda la comunidad así que les pido que se puedan suscribir a lo que es mi canal y puedan activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos juegos que vamos a estar subiendo frecuentemente así que sin nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien hoy les traigo un nuevo juego llamado rumble racing star pero vamos a ver una pequeña introducción de este juego rumble racing star el juego de carreras informal definitivo donde podrás desatar el poder de las cortadoras de césped en la pista de carreras prepárate para una experiencia de carreras como ninguna otra donde las reglas son simples pero la emoción está fuera de serie en rumble racing star te encontrarás al volante de cortadoras de césped únicas compitiendo con diferentes tipos de personajes a medida que recorras paisajes vibrantes y extravagantes rápidamente te darás cuenta de que la pista no se trata sólo de velocidad sino también de estrategia derrapar en las curvas con delicadeza te dará un impulso por delante de la competencia coge piñatas repartidas por todo el campo para ganar objetos que podrás usar para destruir la cortadora de césped de tu oponente o darte ese impulso que tanto necesitas selecciona estrategicamente el personaje y la cortadora de césped perfectos para que coincidan con tu estilo de juego y la pista que tienes por delante bien habiendo introducido un poco lo que es este juego se pudieron dar cuenta de que es muy parecido a mario kart si ese juego de la play que tanto jugamos bueno en mi caso cuando estaba más joven y pasé horas y horas disfrutando con mis amigos lo que es ese juego de mario kart así que o este juego rumble racing start es como revivir esos momentos sin embargo bueno vamos a analizar lo que es la página manejarnos de de cosas y vamos a lo que vamos primero que nada mencionarles que este juego está tanto para windows como para mat como para lo que es el sistema android así que dándole clic a cada una de estas van a poder descargar para el sistema que ustedes necesitan obviamente tenemos que crearnos una cuenta si en la cuenta no las creamos dándole clic acá si vamos a colocar lo que es nuestro gmail si quieren abrirlo directamente con lo que es este google y eligen el el correo que usted frecuentemente utilizan y lo que hacen es iniciar sesión con ese correo y agregar lo que es un meta más como siempre les menciono debemos crearnos un meta más para cada proyecto cada juego que este diferencia en nuestra wallet principal si para cualquier tipo de problemas más adelante no nos afecte a nosotros así que este es una recomendación verdad como es de costumbre acá le damos en agregar lo que es una cuenta analizamos lo que es el nombre de la cuenta crear y listo si tan simple como eso este juego para mencionarles y adelantarles está en la red de lo que es polio así que este los fees son bastante económicos cuando se pueda comercializar lo que es el token como tal sin embargo bueno vamos a analizar un poco lo que es la página que tenemos lo que es un pequeño trailer del juego tenemos lo que son los diferentes personajes si ya que vamos a estar manejando diferentes personajes como pueden ver acá para nuestras diferentes cortadoras de césped también tenemos lo que son diferentes cortadoras de césped como pueden ver acá este podemos también mejorar dentro del juego ya que dentro del juego vamos a tener diferentes tipos de misiones y vamos a tener esas misiones nos van a dar a nosotros recompensas para mejorar ya sea nuestra cortadora de césped nos puede dar oro nos puede dar token nos pueden dar lo que personajes y cosas así por el estilo estos son algunos de los mapas verdad que hay dentro de lo que es el juego como tal si nos muestra básicamente en la página un abre boca por decirlo así tenemos lo que son las noticias verdad recientes mayor la mayormente su noticia son a través de twitter así que si nos vamos a lo que es su twitter si vamos a analizar un poco su twitter acá vamos a comprar racing y bueno es un juego relativamente nuevo tiene 23 mil 700 seguidores y tienen ya el stitch dorado verificado así que podemos decir que es una un proyecto este bastante serio ellos en lo que es un modo de juego que se llama premium racer están recompensando con el estable coin usdc así que podemos entonces ir participando en lo que es esa premium racer sin embargo acá en el twitter vamos a tener todas las informaciones importantes de lo que van a ir ellos haciendo poco a poco si es que los animo a que puedan lo que estar atento de todas estas informaciones para que podamos entonces ver los eventos que ellos van a estar trayendo en su juego obviamente acá tenemos lo que son sus redes sociales como su disco si tenemos obviamente su twitter y lo más importante de todo que yo les menciono a todos y siempre en cada juego en cada vídeo en cada proyecto lo menciono es el white paper si o el light paper así que su libro blanco donde nosotros vamos a tener toda la información de lo que es este los juegos que yo traigo por ejemplo acá al canal acá nos explica cómo ejecutar el juego si este cómo vamos a descargarlo los controles del juego nos indica quienes están detrás de ellos los juegos del juego obviamente del proyecto nos menciona acá cómo podemos conectar nuestra billetera que ya yo básicamente se les explique pero aquí en el white paper está más detallado obviamente si por ejemplo no me entendieron tenemos los diferentes modos de juego verdad que tienen carrera carrera con eventos y la carrera premium que es donde nosotros vamos a poder estar obteniendo lo que es tokens y también participando en el evento de los uss si acá tenemos también lo que es el token como tal que es rrs si y nos menciona que es el nuevo token de rubla racing star y podemos ganar este token completando misiones diarias dentro del juego o invitando también a amigos si entonces son las dos formas que nosotros podemos ganar este token dentro del juego tenemos lo que son las recompensas también verdad de que nos van a estar dando por completar lo que son las misiones tenemos también acá una opción de las colecciones que esto también son cosas que nos van a estar dando por los eventos que hagamos dentro del juego así que bueno vamos a lo que es el juego como tal para explicarle otros puntos importantes bien amigos estando aquí en lo que es el juego si mencionarles primeramente que este es mi personaje es un carcelero y pues me llamó la atención y lo coloque y bueno este es la máquina de de césped verdad o la cortadora de césped que nos van a estar dando de forma predeterminada si cuando entramos a lo que es el juego como tal pasamos al tutorial porque obviamente vamos a tener un tutorial que nos va a explicar como vamos a poder este conducir y todo eso no usar las habilidades y todo eso así que para destacar de forma primordial tenemos acá lo que es un menú acá tenemos lo que es una tienda que podemos comprar cosas verdad con dinero real y también vamos a poder comprar cosas con monedas o silver verdad moneda de plata del juego y también vamos a poder comprar cosas con oro verdad que es también moneda del juego y este en el caso de las personas que quieran hacerlo obviamente tenemos también lo que son las diferentes cortadoras de césped como les menciono este va a ser con lo que vamos a empezar sin embargo a medida que vamos haciendo eventos vamos a ir ganando este cajas que nos van a estar dando ya sea cortadoras de césped no van a estar dando personajes, habilidades, monedas de silver, monedas de oro entre otras cosas entonces aquí por ejemplo yo tengo ya tres cortadoras de césped raras y estas son bueno no las he desbloqueado pero son como épicas supongo así que bueno esta es la que yo he estado utilizando últimamente ya que nos van a estar dando también partes para poder anexarles a nuestra máquina y poder tener un poco más de habilidades en este caso velocidad, derrape, agarre entre esas cosas por ejemplo si le damos clic acá a este cuadro que está acá nos despliega lo que es un menú o un submenú por decirlo así y cuando le damos clic en lo que es la llave podemos ver acá las diferentes cosas que nos van a estar dando y nosotros vamos a poder aplicárselas como tal para tener un poco más de ventaja es en el caso de lo que son las máquinas de césped aquí tenemos lo que son las estadísticas de las habilidades de cada una de ellas si, acá tenemos lo que son los conductores, los personajes, los diferentes personajes que vamos a poder estar obteniendo aquí me dieron un nuevo personaje como pueden ver así que ya tenemos ya de plano vamos a empezar con lo que es esta esta que está acá y a medida que vayan ganando cofres o cajas le van a estar dando diferentes tipos de personajes que ustedes pueden seleccionar cualquiera de ellos en mi caso este es el que me gustó y bueno este me lo acaban de dar pero muy feo así que bueno me quedo con este y este tenemos también una opción de stickers que son como coleccionables que vamos a poder estar pegando acá y bueno también sirve para ganarnos algunas cosas después de que lo llenemos por completo tenemos acá también un sistema de ranking que es a través de ligas por ejemplo yo estoy en la liga de bronce, esta liga dura 6 días si, y obviamente por la liga, al finalizar la liga nos van a estar dando recompensas como pueden ver acá así que bueno subir de liga es relativamente fácil, yo estaba de primero hace poco pero bueno ya fue bien en el nivel 16 así que bueno, aquí tenemos una liga, tenemos también liga mundial, liga total si, cada una de ellas tiene diferentes recompensas y diferentes ganancias pero bueno ahora vamos a lo que es lo más importante jugar, bueno antes de eso les voy a mencionar que tenemos una opción de menú tenemos los anuncios, tenemos unos mails que cuando ustedes empiecen a jugar abran esos mails porque le van a estar dando diferentes recompensas son 1, 2, 3, 4, son 5 recompensas de total que le dan de bienvenida entre eso, silver, así que apenas entren, vayan a menú, mail si, ahora si, vamos a explicar los modos de juego tiene varios modos de juego, este es el principal y en el que nosotros vamos a ganar lo que es un punto para subir de nivel ya que este, al subir de nivel vamos a estar desbloqueando los diferentes eventos ¿verdad? y cada uno de ellos vamos a poder ir ganando puntos o monedas que este, vamos a poder ir, este, o nos van a ayudar mejor dicho a participar en cada uno de los demás eventos por ejemplo en el Premium Race es donde nosotros vamos a participar del ladder board que ya les mencioné en Twitter que ellos están dando recompensas en lo que es USDC así que tenemos que ser nivel 8 para poder desbloquear este evento como tal y participar y en este mismo evento nosotros vamos a poder participar por tokens del mismo juego así que tenemos que jugar bastante para desbloquear lo que es este nivel y este es el de Time Attack y el de Torneo así que bueno voy a dejarle un video de como es el juego para que puedan ver una carrera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.